La próxima ponencia lleva por título la etiqueta ecológica europea, una oportunidad para los alojamientos. A cargo de Monserrat Cubaró, de Aturalcat, Monserrat ha dedicado su actividad profesional desde hace más de 15 años a contribuir al desarrollo rural desde dos vertientes complementarias, la puesta en valor del patrimonio cultural y la colaboración en la consolidación del turismo rural. Desde el año 2000 ha trabajado para fomentar la sostenibilidad del turismo rural catalán a través de la implantación, primero, del distintivo de garantía de calidad ambiental, sello creado por la Dirección General de Calidad Ambiental, que fue pionario en Europa, y desde 2012, impulsando la implantación simultánea de la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Asimismo, Monserrat colabora con la Confederación de Turismo Rural y Agroturismo de Cataluña, Turalcat, desde su nacimiento ya en mayo del 2006, y dirige los servicios técnicos. También trabaja en estrecha colaboración con entidades nacionales e internacionales como eurugits y con la Administración. Monser, cuando vulguis. Gracias. Hola, buen día a todos. Buenos días. Es un placer estar aquí y hablar de un tema que realmente nos apasiona desde hace muchos años. Cuando hablo de que el tema nos apasiona desde hace muchos años es que realmente es así. Hace más de 15 años que luchamos desde diferentes entidades asociativas catalanas para impulsar la sostenibilidad en los alojamientos rurales, porque creemos que es una vía de desarrollo importante para el futuro, no solo para los alojamientos, sino para el conjunto del territorio. Desde 2006, año en que se creó Turalcat, la Confederación del Turismo Rural y el Agroturismo de Cataluña, hemos estado trabajando también desde Turalcat para esa implantación de sellos de sostenibilidad en los alojamientos rurales. Les mostramos un pequeño índice de los temas que vamos a abordar muy rápidamente, muy sintéticamente, porque veinte minutitos dan para muy poco, pero que queríamos no olvidar ninguna de estas piezas, porque son las claves del rompecabezas y de la justificación de por qué la sostenibilidad es un elemento clave para el desarrollo del turismo rural. Por un lado, tenemos la percepción que tienen los turistas de nuestro espacio rural, que es la clave que debemos tener siempre presente a la hora de desarrollar nuestras estrategias y nuestra oferta de productos. Por otro lado, queremos hacer una breve síntesis de cómo está evolucionando la valoración social de la sostenibilidad con algunos datos que nos permiten ver cómo se está acentuando esa valoración. Incidiremos en el tema de los mercados emisores, viendo cuatro pinceladas de los principales mercados emisores para el turismo rural catalán y español y por qué creemos que priorizan la oferta de turismo sostenible. Avanzaremos cuatro datos sobre el universo de los ecolabels y recaeremos, aterrizaremos en por qué hemos escogido la ecolabel europea para implantar la sostenibilidad en el turismo rural. Haremos una pincelada muy breve sobre los criterios exigidos para la implantación de esa ecolabel y acabaremos mostrándoles muy brevemente también que el procedimiento es sencillo, rápido y se puede hacer a través de un sistema de asesoramiento personalizado de forma muy ágil y muy fácil para el propietario. Bien, analicemos primero cómo perciben los turistas el entorno rural. Algunas características básicas de nuestros clientes, por todos conocidas, por comentadas en mil y una presentaciones, pero que debemos continuar teniendo presente. El 95% de los ciudadanos europeos viven en entornos urbanos y son nuestros clientes. Y crece progresivamente en ellos la concienciación de que es necesario tener una actitud responsable con el entorno. Y esta tendencia crece en Alemania, todos lo sabemos, que es el país más sensibilizado por estas cuestiones, pero crece también en los países del arco mediterráneo entre los cuales nos encontramos. ¿Cómo perciben el espacio rural nuestros clientes? Lo consideran una zona para el ocio y lo consideran también una despensa donde proveerse de alimentos y de calidad. Las áreas rurales para nuestros urbanitas son fundamentalmente eso. Un lugar donde se producen alimentos y donde puede ir a contactar con el proveedor o productor de esos alimentos y encontrar alimentos de gran calidad a un precio razonable y también es una zona para el ocio. Con lo cual, estamos consiguiendo, cada vez se implanta más, que el espacio rural es un espacio que se debe preservar y proteger. No únicamente las grandes áreas naturales, los parques naturales, sino en conjunto, todas las áreas rurales para la mayoría de nuestros ciudadanos ya son espacios a preservar y proteger, cosa que evidentemente favorece a las áreas rurales. Bien, en conclusión, el espacio rural no es un espacio para nuestros clientes real, sino que es un espacio idealizado. En la ponencia de ayer de la Toscana veíamos que la Toscana, desde el siglo XVI, ha pasado por esa fase o por ese proceso de idealización del espacio y la clave del éxito de la Toscana es que ha sabido responder a esa idealización que tienen sus clientes. Para el turismo rural en general, la clave del éxito también es eso, es conseguir darle a nuestro cliente ese espacio idealizado que está esperando encontrar. Y debemos tener en cuenta también que el 86% de los turistas desean viajar a espacios naturales bien conservados y en ese concepto de espacios naturales bien conservados entran en la mayoría de nuestras áreas rurales. Por lo tanto, y en conclusión, espacio rural y sostenibilidad es una alianza no solo necesaria, sino absolutamente imprescindible. Bien, ¿cómo está evolucionando la valoración social de la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad y cómo debemos entenderla? Evidentemente, debemos entenderla desde el triángulo de, ya básico y explicado en muchas ocasiones y que no entraremos en ello ahora, de que la sostenibilidad no solo es la sostenibilidad ambiental, sino también la social y la económica. Y en conjunto, el turismo rural, ya por su propia esencia y dejando de lado las pequeñas variaciones que la normativa introduzca en cada comunidad autónoma o en cada país de la Unión Europea, por su propia esencia, el turismo rural es sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente. Es decir, partimos ya de una base en que la sostenibilidad es parte esencial de nuestro producto y de nuestra oferta. Vayamos un poquito más allá y analicemos qué es lo que nuestros clientes potenciales piensan sobre la sostenibilidad. Un interesante estudio realizado en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, nos muestra que en estos momentos alrededor del 12% de los ciudadanos están muy interesados en productos y servicios sostenibles. El resto, un 88%, están bastante interesados. Pero esta tendencia se invierte, las previsiones es que se invertirá y en 2018 tendremos un 98% de los ciudadanos muy interesados en productos y servicios sostenibles. Y quedará solo un 2% residual que estarán bastante interesados solo. Otro detalle, otro dato, TripAdvisor, una encuesta del 2013 realizada entre 15.000 usuarios de este portal turístico. Para más de un 80% de ellos, la sostenibilidad ya es importante, es un criterio importante a la hora de escoger un alojamiento. Y solo para algo menos de un 20% no es importante. Datos del 2013. Vayamos a estudiar un poquito el mercado alemán. Un estudio del 2013 indica que para 6 millones de turistas alemanes, la sostenibilidad era un criterio de selección importante al escoger el destino de sus viajes. 6 millones de alemanes. Para un millón de ellos, la sostenibilidad era y será el criterio básico para escoger el destino de sus vacaciones. Con lo cual, nos está dejando un mercado potencial enorme que debemos aprovechar ofreciéndoles una oferta de turismo rural sostenible. Con lo cual, seremos capaces de atraerlos hacia nuestras destinaciones y conseguir un mejor posicionamiento en ese mercado. Algunos detalles sobre el mercado francés. El mercado francés es un mercado, lo vimos en una ponencia ayer, que es muy propenso a consumir turismo rural porque están muy habituados a ello por la tradición que ha tenido, la gran implantación que ha tenido Gilles de France en ese país. Un 34% de los franceses son usuarios habituales o habituales de turismo rural. Valoran siempre muy positivamente el asociacionismo precisamente por esa gran implantación de Gilles de France con más de 50 años de historia en ese país, dato que ya conocemos todos. Y mayoritariamente viajan en familia y se desplazan en coche con su propio vehículo. Es decir, es un cliente muy fácil de traer a nuestra oferta de turismo rural, de atraerla por ello. Y hay que tener en cuenta que también valoran muy positivamente la sostenibilidad en el momento de seleccionar un alojamiento. Estos son datos del Observatorio de Turismo de la Generalitat. Otros detalles, otros elementos que hacen que el mercado francés sea un mercado potencialmente muy interesante para nuestro turismo rural y especialmente si conseguimos asociarle una imagen de sostenibilidad, un ecolabel. Tuvimos la oportunidad hace menos de una semana de participar en una acción de street marketing como Touralcat en una acción que había organizado la Agencia Catalana de Turismo en Lyon, en una de las zonas comerciales de Lyon. Y tuvemos la posibilidad de hacer una breve encuesta, a la gente que pasaba por allí, sobre si conocían o no conocían la ecolabel europea. Partíamos de la premisa de que sí que la conocían, porque diferentes datos apuntan a que ello es así, pero el resultado nos sorprendió. Insisto, la encuesta es breve, fue una acción puntual de tres días en una zona comercial francesa y tenemos algo menos de 100 encuestas respondidas. Pero aún así los datos hemos querido avanzarlos porque son interesantes. Nos ha sorprendido que el 92% de los encuestados reconocían la ecolabel europea, frente a un 8% que no la conocían, no distinguían ese ecolabel. No sería el mismo resultado si hiciésemos la encuesta en las calles de Barcelona o en las calles de Madrid. Sería bastante distinto. Pero aún así es este mercado europeo el que ahora podemos atraer más fácilmente con la implantación de las ecolabels. Otro detalle que justifica nuestra opción por la ecolabel europea. Les planteábamos en esa encuesta con qué identificaban la ecolabel. Porque una cosa es que se conozca un sello que más o menos lo hayas visto en algún sitio, pero otra que reconozcas el contenido al que se asocia ese sello. Y nos sorprendió también que más de un 65% asociaban la ecolabel europea con responsabilidad ambiental. Cerca de un 30% con productos ecológicos. Es decir, ese 30% ya estaba un poquito despistado. Pero solo había alrededor de un 5% que estaba realmente despistado y lo asociaba con criterios de calidad turística o con gestión de residuos, que eran algunas de las otras opciones que les ofrecíamos. Es decir, el grado de conocimiento de la ecolabel es altísimo en el mercado francés y el grado de reconocimiento de su significado también es muy alto en el mercado francés. Vamos a dar unas pinceladas sobre el mercado belga, otro de nuestros mercados potenciales más interesantes para el turismo rural catalán y español. Un 28% de los turistas belgas son usuarios habituales de turismo rural. Crece entre los turistas belgas el interés por los viajes de experiencias de la vida local. Todo eso que hemos venido comentando en este congreso y en congresos anteriores de que hay que ofrecer no solo alojamiento, sino experiencias en el entorno rural, en nuestro territorio. Y valoran como un elemento muy importante la sostenibilidad tanto de las empresas de servicios como de los destinos. Unos ejemplos del mercado italiano. Un mercado bastante parecido al español porque también pertenece al arco mediterráneo de Europa. Un 60% de los encuestados en estos momentos ya prefieren opciones de viaje que permitan reducir el impacto ambiental. Es decir, crece la concienciación de que durante nuestras vacaciones debemos ser responsables medioambientalmente. Se ha quedado bloqueado. Bueno, utilizaremos el intro. Un 53% de esos encuestados, y es un estudio de TripAdvisor de este mismo año 2014, intenta ser eco-friendly en su hogar y durante sus vacaciones. Y, lo más significativo, un 33% afirma tener programa de un viaje eco-friendly durante los próximos 12 meses. Por tanto, es un mercado al que también debemos acceder con una oferta de turismo rural sostenible y labelizada. Entremos en otro apartado. ¿Qué sucede con el mundo de los ecolabels, que no es un mundo, sino que es un universo enorme? Resulta que, para el ámbito turístico mundial, se han ido difundiendo y creando más de 50 eco-labels diferentes. Según algunos autores, no son 50, sino que llegan a los 140. Bien, no sabría decir cuál de las dos versiones es más acertada, pero, en conclusión, no es que sea un mundo de los eco-labels, sino que es un universo excesivamente disperso. La mayoría de esos ecolabels son creados y gestionados por empresas y entidades privadas. Perfectamente honorable, pero con sus limitaciones. Algunos de esos ecolabels, de esos 50 ecolabels para el sector turístico, ofrecen al consumidor la garantía de la administración pública. Solo algunos. Y la mayoría de esos están gestionados por gobiernos regionales o nacionales. Por lo tanto, tienen un ámbito de aplicación muy limitado. La propuesta de Turialcat es apostar por la etiqueta ecológica de la Unión Europea, porque es la ecolabel de toda Europa. Y ese amplio campo de actuación es muy importante para que sea un ecolabel realmente efectivo y eficaz. Las características básicas, los puntos fuertes para Turialcat de la ecolabel europea son, primero, ofrece al consumidor la credibilidad y garantía de una administración pública y la administración europea. Tiene una gran ventaja. Tiene unos costes de implantación y de gestión muy reducidos. ¿A qué nos referimos con costes de implantación y gestión? Es decir, lo que son las modificaciones o mejoras que hay que hacer en el alojamiento para que sea realmente sostenible y cumpla con los criterios exigidos por la ecolabel europea son muy reducidos. Y los costes, las tasas que hay que pagar a la administración regional o autonómica para esa implantación son también muy reducidos. Con lo cual, es uno de los ecolabels de coste más asequible y de mayor efectividad a la hora de ofrecer una valoración, una puesta en valor de nuestro alojamiento y darnos más capacidad de acceder al mercado europeo. Y otro elemento muy importante, y es que está alcanzando un amplio grado de reconocimiento social. Y lo más importante, que su ámbito de aplicación y, por tanto, de reconocimiento social es toda Europa, que es nuestro principal mercado internacional. Algunos elementos que nos demuestran la amplia difusión de la ecolabel. Un ejemplo significativo captado velozmente un día haciendo un viaje en el metro de París, me di cuenta de que había una pancarta de un detergente que su principal argumento de venta era que tenía la ecolabel europea. Lo ven ustedes allí, en esa esquina. Es uno de los elementos más significativos de todo ese gran cartel en una de las estaciones del metro de París. Después, ese detergente entra en su página web y explica a sus clientes que la ecolabel europea les asegura que están utilizando un producto, etcétera. Es decir, el grado de conocimiento social de la ecolabel europea es amplísimo y se está convirtiendo en el principal argumento de venta y de singularización de productos como, por ejemplo, este detergente. Otro de los elementos interesantes que nos hacen optar por la etiqueta ecológica europea es que los criterios a implantar son criterios básicos, sencillos y fácilmente asumibles por un alojamiento rural. Tiene unos criterios obligatorios, que son medidas de gestión ambiental básicas que puede aplicar cualquier alojamiento rural y unos criterios opcionales en los cuales cada alojamiento rural puede conseguir los que les sean más fáciles o los que les sean más cercanos a su realidad para conseguir los puntos necesarios para obtener esa ecolabel. Pasando muy brevemente, porque evidentemente sobrepasaría los 20 minutos que tenemos para esta presentación, los criterios a implantar afectan a elementos como optimizar el consumo de energía, utilizando energías renovables contratadas o implantadas en el propio alojamiento, como por ejemplo las placas solares. El uso, evidentemente imprescindible, de bombillas de bajo consumo, de sensores de presencia, etcétera. Todo un montón de medidas que hacen que el alojamiento sea más sostenible. Pero cualquier inversión que se haga en potenciar esa sostenibilidad después se recupera porque se reducen los consumos eléctricos y por tanto las facturas que cada mes debemos pagar por esos consumos. Otros criterios a implantar afectan al consumo de agua. ¿Cómo reducir ese consumo de agua? Instalando reductores de caudal, con sistemas de riego controlado, con la reutilización de las aguas grises, etcétera. Son criterios también muy fácilmente asumibles e implantables por cualquier alojamiento rural. Los criterios afectan también a otros campos, como una gestión correcta de los residuos, una recogida selectiva que sea exhaustiva, una reducción del uso de productos que generen residuos peligrosos, como por ejemplo en el campo de los detergentes, la incentivación del compostaje de residuos orgánicos. Todos ellos, insistimos, elementos muy fáciles de implantar en cualquier alojamiento rural. Otro elemento en el que se hace mucho énfasis es que los alojamientos que incorporan, implantan esta Ecolabel deben contribuir, deben hacer una acción importante de sensibilización y educación ciudadana. Porque el proyecto o el trasfondo de esta etiqueta aplicada al sector de los alojamientos turísticos es conseguir demostrarle al ciudadano, al cliente, que lo que está viviendo en el alojamiento rural Ecolabelizado puede implantarlo en su casa, puede hacer una correcta gestión de los residuos, puede reducir el consumo de agua, puede reducir el consumo eléctrico, manteniendo los mismos estándares de confort en su casa que encuentra en el alojamiento rural. Bien, insistimos, todo esto es muy fácil de implantar en los alojamientos rurales y vale la pena apostar por ello, primero porque seremos más sostenibles, seremos más responsables de la preservación del medio rural en el que estamos y que forma parte de nuestro negocio y a la vez conseguiremos captar la atención de nuestros clientes. Si los canales de comercialización lo muestran de forma adecuada, un cliente ante un alojamiento con los mismos estándares de calidad y de confort con el Ecolabel o sin el Ecolabel, si el precio es el mismo, evidentemente escogerá primero uno Ecolabelizado. Bien, lo importante también es que los procedimientos de implantación deben ser de coste asequible e insistimos en ello, las tasas ahora en estos momentos son muy moderadas y la inversión que hay que hacer es muy limitada y el periodo de validez de la Ecolabel es de unos cuatro años que generalmente, como la Unión Europea debe actualizar, revisar y aprobar unos nuevos criterios de sostenibilidad, ese periodo de renovación suele oscilar en poco más de cinco años. Bien, hay que tener en cuenta que en estos momentos en que la Ecolabel realmente para los alojamientos rurales tiene un coste asequible, vale la pena apostar por él. En estos momentos en España solo hay 15 alojamientos turísticos, incluyendo hoteles, que tienen implantada la Ecolabel, pero en un mercado parecido al nuestro, como es el italiano, en lugar de 15 son 135 los alojamientos turísticos que ya tienen implantada la Ecolabel. Es decir, es un segmento que debe ir creciendo en nuestro territorio porque si no perderemos competitividad, no solo ya no la ganaremos sino que perderemos. Desde Turalcat lo que ofrecemos a nuestros asociados, pero también a cualquiera que pueda estar interesado, es un sistema de implantación del sello muy sencillo, con todos los procedimientos estandarizados, con todo un servicio de asesoramiento personalizado que incluye visitas a los alojamientos, revisión de lo que deben mejorar, soporte a la hora de rellenar la documentación, que muchas veces es la parte más cansina y más agotadora del procedimiento, y todo un sistema de atención de consultas, de cualquier consulta por vía telefónica y por mail. Con lo cual, podemos garantizar que si un alojamiento realmente se decide por este tipo de sello, en 15 días puede completar toda la documentación y preparar todo el procedimiento, presentarlo a la Administración y conseguir que le concedan la Ecolabel. Bueno, pues muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para cualquier consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!